Hola amigos de Edificios de México, sean bienvenidos por este recorrido histórico. En este vídeo celebramos nuestros 15 años de experiencia y contaremos cuál ha sido nuestra trayectoria tecnológica a través de estos años. Con una cámara Kodak KD10 análoga de película de 35 milímetros, Edificios de México incursiona en el mundo de la fotografía en el año 2002. Para el año 2007 y tras un millar de fotografías impresas, Edificios de México adquiere su primer cámara digital, una Kodak EasyShare C530, con la cual se optimizó el proceso de documentación al eliminar el antiguo proceso de revelado. El 19 de febrero de 2008, Edificios de México arranca con su dominio edmx.com a través del soporte y tecnología de un servidor especializado en arquitectura. A principios del año 2010 se adquirió la videocámara Sony Handicam DCR-SR47 HD de 60 GB, con el cual se trabajó en la documentación de obra con vídeo. Esta cámara documentó el festejo del Bicentenario en el Zócalo de la Ciudad de México. A finales del año 2010 se adquirió la Notebook Acer Aspire One azul, la cual permitió al portal poder trabajar en cualquier lugar, lo que aceleró el trabajo en nuestro portal. Como dato curioso, esta máquina se empleó para cubrir los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, logrando con ello una divulgación oportuna, colocando nuestro canal de YouTube en los primeros sitios de búsqueda en divulgación en ese momento. En el 2012 se adquirió la cámara Nikon D5100 Reflex, con lo cual se documentaron cientos de edificios. Esta cámara ha sido una de las aliadas en el portal por su enorme alcance. En el año 2013 la llegada del iPad 2 ayudó en el tema de redes sociales, al usarse como medio de posteo y para realizar transmisiones en vivo mediante Ustream. Este dispositivo se empleó para realizar la transmisión en vivo del festejo del Año Nuevo Chino de ese año, siendo EDMX el portal que más seguimiento ha dado al barrio chino de la Ciudad de México. En el 2015 edificios de México ofreció una nueva forma de documentar, al emplear la GoPro Hero 4, la cual permitió grabar edificios mediante un vehículo en movimiento, así como llevar la documentación a otros niveles de altura y humedad. Esta cámara lamentablemente fue hurtada. En el 2015 se usó por primera vez la cámara Nikon Coolpix V700 en una ceremonia del grito. Esta cámara fue adquirida de emergencia al fallar la pila de la cámara que iba a ser empleada para cubrir dicho evento. A finales del 2015 llegó el dron Mario Pani de la marca Smart Toys modelo Moonlander XL Smart Drone. Este vehículo funcionó para poder practicar e incursionar en el mundo de los drones. Su uso en documentación nunca se realizó al ser un dron de práctica. A finales del 2016 llegó el Dron de León, un DJI Phantom 4, aunque su primer vuelo se realizó en enero del 2017. Su nombre hace referencia al arquitecto Teodoro González de León. En el año 2018 fue retirado de su uso después de haber documentado varios edificios dañados y colapsados por el terremoto del 2017. Edificios de México a través de su historia ha buscado contar con lo más reciente en tecnología para poder realizar una experiencia más amigable y moderna para nuestros seguidores. Nuestro compromiso y pasión se ha plasmado día a día en nuestro trabajo y puede materializarse a través de nuestro portal, canal y redes sociales. 15 años de documentación y periodismo arquitectónico respaldan nuestro trabajo. Gracias por formar parte de nuestra historia.